La destrucción y la violación de los derechos de los pueblos indígenas en contra de lo que podamos pensar viviendo aquí es algo que no solo les afecta a ellos, sino que pone en riesgo la vida de todo el planeta. Eso nos incluye a nosotros. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! Es muy distinto cuando estamos presentes. El ambiente que hay es excelente y parte de la idea del Corre por una Causa es justo la movilización solidaria y en conjunto. Yo creo que vernos unos a otros es la verdad parte de esta fiesta.